Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de un tema que quizá no es muy común en las reflexiones y es como las decisiones muchas veces de gobierno tienen efectos y a veces efectos positivos pero también negativos, tienen consecuencias, a veces consecuencias más allá de lo previsible, quizá eso es lo que deberíamos nosotros pensar, cómo en realidad en general las decisiones tienen consecuencias no esperadas y que tienen consecuencias de largo plazo y en la historia de nuestro país ha habido muchos casos, uno histórico verdaderamente que marcó un parte de aguas fue cuando el presidente López Portillo decidió no hacer los ajustes económicos frente a la caída de los precios del petróleo y provocó una fuga de capitales impresionante que generó una deuda que le costó al país más de 10 años de pago de esos servicios la deuda y afectó el desarrollo de la educación, el desarrollo del sector salud, etcétera. Otro caso fue el famoso error de diciembre en el cual se tomaron ciertas decisiones de política económica en una transición entre el gobierno de Salinas y el gobierno de Cedillo que también tuvo consecuencias, una caída brutal del producto interno bruto, otra también que ocurrió fue en 2009 en el marco de una crisis mundial en las decisiones que se tomaron, incluso la decisión de parar la actividad económica producto de la influenza y también toda una serie de decisiones de política económica que llevaron a la caída más fuerte que ha tenido este país de producto interno bruto creo que todo el siglo pasado, de casi cercano al 9%. Hemos visto también por ejemplo en el caso de además en el gobierno también de Filippo Calderón, la decisión del combate al narcotráfico que sigue siendo un tema de controvertido, se debía o no se debía haber hecho, sin duda era un problema muy serio y muy grave, pero también es cierto que las consecuencias que tuvieron fueron altísimas en términos de vidas, de la intervención de la fuerza, de transformación de la fuerza pública, intervención del ejército, etcétera, y a la larga sin resultados muy exitosos, podríamos decir sin resultados, pero pues hubo, se detuvieron algunos capos, etcétera, pero en el fondo lejos de mejorar la situación quizá empeoró. Y lo mismo hemos visto cómo se continuó en el siguiente gobierno y todo esto digamos nos debe llevar a reflexionar, sobre todo ahora que empieza un nuevo gobierno, cómo a veces ciertas decisiones que se toman en coyunturas pueden tener consecuencias. Ahora estamos empezando un nuevo gobierno, hay una serie ya de coyunturas que han aparecido, hay una serie de decisiones controvertidas, decisiones que vale la pena ir dándole un seguimiento, ir pensando en esto, todas las consecuencias que esto puede tener. Y entre ellas pues por supuesto está lo que ahora se está discutiendo en este momento, que es la creación de un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo policiaco que es militarizado, no nos queda claro qué va a pasar, si va a haber este, quién va a ser el mando, hay una serie de señalamientos, todavía la información que por lo menos viene de la prensa, no queda claro si hay un mando militar, si hay un mando civil, si hay un mando combinado, qué le toca a cada quien, etcétera, y es un tema. Y el otro tema por supuesto en el que se han tomado una serie de decisiones muy importantes, es por supuesto el tema de la gasolina y el tema del huachicol. Bueno, para platicar sobre todos estos temas, que ya me extendí demasiado, nos acompaña Adriana Baez de la Facultad de Ciencias Políticas, Ricardo de la Peña, que es presidente de Investigaciones Sociales Aplicadas, y Yolanda Barrita, Barrita está bien, lo dije bien, que es socia directora de Lexia Insight Solutions. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues yo ya aventé la bolita, ahora quiero escuchar sus comentarios. Adriana, ¿tú cómo ves estas decisiones que son coyunturales? Hay que decir una cosa, son decisiones que se tenían que tomar, no sé si ahora o después, si están pensadas o no están pensadas, todo esto ya veremos qué piensan ustedes, qué tan pensadas o no, pero son decisiones que venían, o sea, aquí hay que decir que ya la inercia los estaba colocando en esa situación. Pero dime, Adriana, ¿tú qué piensas? Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Pues realmente me parece que estamos en una situación en la que se están tomando decisiones de ajustes políticos, digamos, importantes que cambien las políticas anteriores y al parecer han sido demasiadas decisiones en un corto lapso de tiempo y bueno, en el caso, por ejemplo, del combate al huachicol, que si bien toda la población o buena parte de la población según las encuestas lo está respaldando, parece no haber previsto precisamente las consecuencias, en este caso el desabasto de la gasolina, que afectó pues ya no nada más a los estados del Bajío, sino a la ciudad de México y aún con el respaldo que tenga el nuevo gobierno a su objetivo, bueno, lo que está afectando el transporte, digamos que lo que le da vida a toda la producción, a todo el movimiento en el país. Entonces, bueno, si es una decisión drástica que pienso yo, si no hay resultados tangibles, puede generar un enojo que a la larga se le puede incluso contravertir al presidente. Yo creo que los fines no son muy controvertibles y no son muy electivos. Creo que hay que combatir la corrupción y creo que hay que combatir el crimen en todas sus facetas y que más temprano que tarde va a tenerse que hacer. El problema es que los medios que se tomen pueden ser unos u otros. Y esto iría a cuento con la decisión de transformar los ciertos cuerpos policíacos en esta Guardia Nacional. Es una suerte de decisión dentro de lo posible, pero no es necesariamente la única opción posible. Bueno, habrá que ver realmente qué tanto esta es una solución óptima para atender los requerimientos en materia de seguridad pública y qué tanto realmente puede cumplirse el objetivo de mantenimiento respecto a hechos humanos y de un control civil sobre el asunto de seguridad pública. Pasando al tema del robo de combustibles. Yo no dudo que tenga que hacerse algo para controlar un fenómeno que además estaba disparado. El cuándo hacerlo y cómo hacerlo tiene sus matices. ¿Podría haberse optado por una estrategia distinta? Sí. Se optó por esta. ¿Qué tanto se hizo con plena conciencia? No estoy seguro. Lo que sí es el que tuvo repercusiones. Repercusiones que pueden no haber sido del todo calibradas. Sin embargo, todo hace suponer que no se desbordó. Esto es, se llegó a un nivel de afectación en que se creó un clima en redes sociales y en segmentos afectados directamente, usuarios de vehículos que vivían en las zonas donde hubo carencia de abasto, que agitó un poco o creó turbulencia respecto al respaldo que podía haber hacia el gobierno, pero que no llegó a desbordar en términos de crear un clima de repudio al gobernante, ni tampoco creó escenarios de escasez de otros bienes básicos, ni de incremento de precios y en consecuencia no llevó a un escenario en el cual sea catastrófico potencialmente para el nuevo gobierno. Si uno lo coteja con lo que fue el error de diciembre famoso, bueno, eso sí tuvo un costo para Nación altísimo. Aquí hablamos de un costo que puede rondar, las primeras cifras hablan de que hasta este momento andaríamos hablando de un décimo de punto de producto eterno bruto, lo que puede estar costando. Eventualmente hablamos de que esto se puede ir en total a un dos o tres décimas de punto porcentual, que es algo que en el margen no es bueno, pero que puede ser asumible por la economía y recuperable mediante otros mecanismos. Ahora, yo no creo que esto agote el problema de Huachicol, ni siquiera el problema directamente vinculado a los ductos de distribución de petróleo, ya las pipas y ya las redes. No, yo creo que esto va a continuar y va a ser un problema que vamos a seguir viviendo y vamos a ver qué tipo de estrategias a futuro se van a presentar. Bueno, a propósito de lo que acabas de decir, efectivamente el respaldo que ha tenido el presidente es realmente muy alto. O sea, el efecto, digamos, político negativo hasta ahora no se ha sentido, por lo menos, y que nos cuente Yolanda, por lo menos lo que parece revelar los estudios que se han hecho recientemente. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, exacto. Recuperaría nuevamente lo que han comentado aquí. Efectivamente, parece ser que el capital del presidente todavía está sólido, fuerte. Recordemos, también hay un par de elementos que nos ayudan a generar contexto. La elección pasada, de julio pasado, ¿qué dejó ver? Dejó ver una molestia muy grande, un voto de castigo principalmente. Y la palabra que inundó, digamos, México, la gran problemática que se asumió hasta el año pasado, pues fue el tema de corrupción. Entonces, el tema de abasto de combustible trae tras de sí una narrativa de corrupción muy profunda, donde vemos, pues por ahí salieron cuatro encuestas incluso, donde sí se da este respaldo fuerte, pese a... no hay mucho movimiento, fíjense, entre las ciudades donde hubo desabasto, los estados donde presentaban desabasto y los que no. Eso habla... son más o menos resultados homologados, ¿no? Digamos, un consenso en este respaldo. Se suma otro elemento que yo rescataría, que es, pues, el empoderamiento del ciudadano también, ¿no? Porque todo este tipo de decisiones, de implementaciones gubernamentales, con este nivel de acidez, digamos, pues muchas veces generan un ruido, ¿no? Muy fuerte, una molestia, un desencanto, una desaprobación en cierta parte de la ciudadanía. Pero no es el mismo ciudadano el de 2019, enero de 2019, que el ciudadano en esos tiempos de López Portillo o incluso en esos tiempos de Calderón, ¿no? Ha habido un empoderamiento del ciudadano, el ciudadano se ha dado cuenta que puede exigir y que puede manifestarse en contra de esto. Y por lo mismo también valorar, ¿no? Como decían hace un momento, hasta qué punto estoy dispuesto también a, por el bien del país, ¿no? En este sentido, la lucha contra algo que está desangrando al país, pero también hay un tiempo, ¿no? Y creo que aquí es muy importante algo que comentabas al inicio. Con toda implementación o acción gubernamental de este tipo, es elemental acompañarlo de políticas públicas y sociales, ¿no? Que no desgarren del todo el tejido social, que planteen opciones. ¿Qué estamos haciendo por el otro lado? Que se implementó la guerra contra el narcotráfico. La gran crítica a Felipe Calderón es que no se atajaron diferentes segmentos, ¿no? Además de esta guerra contra el narco. Creo que estamos en un contexto muy diferente que nos permite, a través de diferentes elementos, comprender por qué está pasando todo este respaldo, pese a lo que pensábamos, ¿no? Que la gente se iba a volcar en desaprobación y demás. Sí, definitivamente. Y una cosa nada más para dimensionar, estoy de acuerdo con que el costo en el, pero de los casos, este, es muy bajo, incluso el costo económico de estas primeras decisiones, es que en el caso del error de diciembre, el que tú mencionabas, tardó más de 10 años en recuperar la población y el nivel de vida que tenía en ese momento, ¿no? O sea, ese es el costo que tuvo para nosotros. Ahora, de todas maneras, y vamos a tener un corte, pero adelanto lo que me gustaría que platicamos. De todas maneras, yo sí creo que hay un problema, y por eso hice este recuento, a pesar de que el país ha cambiado, a pesar de muchas cosas, parece haber un problema en cuanto a la racionalidad de las políticas públicas y a la eficacia de las políticas públicas en este país, ¿no? No es casual que haya pasado tantas estas cosas. Podemos, a cada uno, hay su parte personal de cada presidente, por qué lo tomó, por qué la coyuntura, por qué hizo, pero en general hay un problema en todo esto, que también debería ser objeto de la reflexión, ¿no? O sea, quiero recuperar algo que dijo Ricardo, pero hacemos un corte y regresamos para retomar este asunto. Volvemos. Bueno, entonces, simplemente para abrir esta conversación, yo creo que detrás del malestar, que efectivamente es la corrupción, así es como lo vive la gente, cómo vive la gente, pues ven a los políticos como corruptos, como solamente preocupados por sus intereses personales, particulares, etcétera. Detrás de toda esta percepción, que quizá no es del todo equivocada, ¿no? Por no decir que quizá está bastante bien fundada, hay otras cosas que yo creo que es importante, ¿no? Es decir, las políticas no han sido eficaces. ¿Por qué la policía que creó Calderón de repente se desmantela? No nos queda claro. ¿Y por qué se sigue otra política de combate al narcotráfico? No nos queda claro. ¿Y qué es en términos de política? ¿Y por qué ahora se crea una Guardia Nacional que supuestamente militarizada va a poder resolver? Cuando el ejército como tal no lo resolvió, o sea, ¿cuáles van a ser las virtudes de esta nueva policía? ¿Por qué va a ser más eficaz? Nos queda muy claro, y desde Calderón ya estaba muy claro, es más, fue uno de los argumentos de Calderón, que había todo un nivel de penetración del narcotráfico a los a los gobiernos municipales, quizás hasta los gobiernos estatales y quizás hasta el federal, era uno de sus argumentos, ¿no? Estaba en riesgo, digamos, el Estado. O sea, él ya hablaba del problema de la penetración del narcotráfico y la corrupción, de los políticos y los cuerpos policíacos. Pero todas estas soluciones que se siguen diciendo y hablando y quitando y poniendo, a la larga no nos queda claro, o me parece a mí que no nos queda claro. En realidad, ¿por qué van a ser una solución a todas estas cosas? Adriana, por favor. Mira, a mí, yo observo que efectivamente está planteando unas políticas distintas a las que se venían dando anteriormente. Digamos, tampoco ha sido muy clara su comunicación, pero entiendo que este gobierno quiere intentar recomponer parte del tejido social con estos apoyos a jóvenes, incluso becándolos para que se preparen en algunas empresas, etcétera, bueno, la creación de tantas universidades, etcétera. Recomponer por ahí el tejido social y luego se nota que ya ha como percibido el problema de inseguridad que tenemos en el país y observo que se prepara una estrategia distinta de combate al crimen organizado. De acuerdo con las opiniones de especialistas en seguridad nacional que recientemente escuché, la idea es que la nueva Guardia Nacional, que además anuncian antes de que la prueba del Congreso, eso es un error, se prepare dentro de la disciplina militar, o sea, dentro del mando militar, que el mando militar los prepare y no como se venía haciendo anteriormente que los militares se incorporaron a las fuerzas civiles. Entiendo que eso no resultó y ahora el nuevo gobierno va a intentar al revés, o sea, que sean los civiles quienes se preparen dentro de las fuerzas militares para obtener la disciplina, la disciplina que caracteriza a este cuerpo que es uno de los más efectivos del país. Andrés. Según un querido profesor nuestro. Exacto. Javier. Justo, de ahí. Javier, es un poco más, ¿no? Lo que dice Javier, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que en realidad hay todo un proceso de entrenamiento y de formación de esa policía que tiene que empezar antes, ¿no? Porque si no, si se inicia, si cuando se le ya se aprueba su acción, este, no, ahí empiezan, pues entonces van a tardar mucho tiempo. Entonces se supone que todo esto es un proceso previo según un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Javier Oliva, que se dedica al tema de seguridad nacional y que eso es lo que explica por qué, ¿no? Ese es el argumento de Javier. Luego, ahora, lo que se observa, se ha criticado mucho que la centralidad en la toma de decisiones del nuevo gobierno, pero bueno, ha habido algunas decisiones públicas en las que ha rectificado el asunto del presupuesto, ¿no? Cuando dice voy a recortarle a las universidades y dicen bueno, te acabas de comprometer en una cosa y estás diciendo otra y corrige. En este caso, la crítica a su proyecto de Guardia Nacional es precisamente la propuesta de mando militar y y justo porque precisamente la guerra contra el narcotráfico que inicia Calderón, si genera un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Hay denuncias de varias actividades que caracterizan la intervención militar. Déjeme recordar una cosa y quería preguntarle a Yolanda. Este, tú decías algo que sí creo que es importante y es que quizá queda más claro una política social, puede ser muy cuestionable o no, si esa política social es el camino de la política social, pero todas estas cosas de becas a jóvenes y todo, es una política social que quizá tenga efectos en el, por lo menos en el reclutamiento de jóvenes y en el tema de la delincuencia. ¿Hay algunas reflexiones, números, cifras? Sí, coincido con Adriana en que al parecer, pues bueno, la agenda de este nuevo gobierno es implementar ciertas políticas sociales, ¿no? Y creo que, nada más retomando muy brevemente, el tema del huachicol, creo que este tipo de crisis y la queremos llamar así o de problemáticas con raíces muy fuertes, lo que hace es desnudar una realidad detrás, ¿no? O sea, todo un huecos que el Estado no pudo llenar en su tiempo, digamos, y que son cubiertos muy rápidamente por crimen organizado, ya sea narcotráfico, vimos en este caso huachicol y demás, pero que deja ver muy claramente, pues un país que todavía le falta muchísimo por trabajar en temas de desigualdad, de oportunidades para jóvenes, para segmentos, ¿no? Otros segmentos y demás de inseguridad, de ausencia de paz, ¿no? Se habla de que no puede haber paz y no existen todas estas estructuras para generar una igualdad de oportunidades. Creo que también podría ser una lectura, ¿no?, de toda esta parte de implementación de políticas sociales, además de la narrativa, porque hemos visto que una de las críticas que se ha hecho es, bueno, se está atajando el problema, pero se está hablando de que no va a haber castigo, ¿no?, para quienes resulten culpables. ¿Y qué pasa con la línea o la comunicación del presidente? Bueno, dice, trata de ver que esta gente no tuvo oportunidades, ¿no? Llegaron y le ofrecieron esto y demás. Creo que va un poco por ahí también mi lectura sobre estos temas. Ricardo. Yo creo que tenemos que diferenciar dos niveles de las políticas que desarrolla el actual gobierno López Obrador. Hay una parte que son sus decisiones de política y sus grandes trazos de política, las becas para jóvenes, los programas de apoyo a tercera edad y demás, que tienen muy construidos, que tienen muy claros, que costan de muchísimo consenso, que no son puestos realmente a consulta porque costan una aprobación y se pueden operar en forma inmediata y son claros en sus medios y sus fines. Y luego todo un sector de políticas que estaban un poco en zona gris, que está improvisándose un poco sobre la marcha, tomando decisiones de qué debemos o no debemos hacer en forma titubeante, con correcciones. Entonces, hemos visto cambios en el presupuesto, hemos visto cambios en las decisiones en torno a la Guardia Nacional, pero también lo vimos en que no iba a dar un solo paso atrás en el cierre de eductos y de pronto ya nos informa que van a abrirse eductos. No dijo rectificó, pero rectificó. Se cambió de discurso. Todo esto es titubeante. Pero es titubeante toda esta área donde está construyendo políticas que no tenía tan afinadas como este paquete de política social que sí tenía y que es el que va a poder caminar. El otro lo está ensayando y es el que más va a enfrentar errores, más dificultades. Y donde hay una cura de aprendizaje que vamos a tener que enfrentar como mexicanos, que qué bueno que nos está saliendo barata y no del costo que salió el error de diciembre. Hasta el día de hoy, no hay que decirlo. Hasta el momento hablamos de, dentro de toda la polémica y toda la polarización que se puede generar y todo, hablamos de que los costos que estamos teniendo no son tan elevados y que finalmente el debate público que se está presentando de lo mismo los que lo acusan de exceso de autoritarismo que los que lo aplauden su apertura, lo que vemos realmente es un intercambio que se está dando con nuevos canales pero en los cuales se expresa un descontento por ciertas lógicas de sus propuestas y corrección a sus propuestas que van ajustándose, la realidad se va imponiendo y termina amortiguándose una propuesta radicalizada hacia algo mucho más mesurado y más acorde con un equilibrio de los que realmente corresponde a las fuerzas reales de la sociedad mexicana. ¿Ustedes creen que realmente hay una idea de país detrás de esto, de estas políticas? No quiero decir algo así tan de país como si fuera verdaderamente algo que se puede modelar con toda libertad, pero sí, digamos, yo creo que puedo ir por este camino. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? En el sexenio de Peña Nieto, un tema que parecía ser importante en su campaña era el problema de la política social. Gente muy valiosa, gente de muy buen nivel como Santiago Levy habían hecho propuestas de reforma para una seguridad social universal. Yo creo que una reforma de esa naturaleza es una reforma de verdad de envergadura para cambiar este país. Y en cambio hay otras reformas que hizo Peña Nieto que no creo que iban a cambiar este país. O podrían mejorar la eficiencia de la economía, aceitar la economía, aceitar ciertas cosas. Pero un cambio radical en el que cambiaría el nivel de vida de los sectores más marginados era una política social que tuviera ese tipo de características. A eso me refiero cuando digo, ustedes piensan que en el actual gobierno hay una idea de decir, este es el eje sobre esto, es lo que yo quiero construir, tengo que atacar a la corrupción, tengo que combatir el problema del cuachicoleo, tengo que combatir una serie de cosas. Pero este es el objetivo, digamos, creo que cambiar al país supone, por ejemplo, que cambiemos esa dinámica de desigualdad. Porque esas políticas asistenciales, que son importantes, porque son necesarias, porque hay gente que sin eso no podría hacer nada, a la larga no cambia la vida, ya lo sabemos. Tenemos 30 años de políticas asistenciales y no han cambiado nada en términos de la vida de mucha gente. Hay estudios sobre eso, y supongo que ustedes tienen, donde la gente que fueron, en aquella época, fueron beneficiados con solidaridad, y donde se suponía que los hijos tenían que ir a la escuela, etcétera. Eso nunca ocurrió, digamos. A la larga eso no mejoró, ni generó una nueva generación, que ahora ya deben andar por los 20 años o más, una nueva generación de gente con mejor nivel de vida. Entonces, ahí hay una serie de temas que yo no alcanzo a ver, o no sé si ustedes alcanzan a ver, como proyecto realmente, que sea el proyecto del sexenio. ¿Ustedes qué piensan? El especialismo de López Obrador no se queda nada más en dar apoyos, sino también en dar elementos que permitan cambiar las condiciones. Por ejemplo, el programa de nuevas universidades, que en la práctica son escuelas técnicas ubicadas en zonas relativamente alejadas de la oferta educativa convencional. Esto va muy orientado a poder dotar de condiciones que permitieran cambiar realmente la capacidad para futuras generaciones. Esto es evitar que se siga reproduciendo el mismo esquema de requerimiento asistencial. No termina de cuadrar una política social completa, pero creo que hay un dibujo de política social mucho más acabado que lo que hay, por ejemplo, de proyecto de desarrollo económico del país. Lo que hay no lo hay, o de proyecto político, que tampoco lo hay. Hay otra parte que es la idea del combate a la corrupción, pero también hay más un discurso y un conjunto de principios que es una definición clara de cómo se va a acabar con la corrupción, sino realmente no nos ha dicho qué se va a hacer efectivamente, más allá de las frases mágicas de, por el hecho de que el presidente lo deje de hacer, todo el mundo va a dejar de hacerlo. Bueno, sabemos que eso no va a ser así. Entonces, bueno, cómo se va a combatir realmente, eso va a ser muy difícil, el radical lo va a costar mucho. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Perdón. La verdad es que son temas muy importantes. Me gustaría que volviéramos a reunirnos para platicar de estos últimos puntos, porque yo creo que eso es un tema clave. Verlo ya en otra dimensión, no personalizar la discusión de si fulano, mengano, si hicieron, si no hicieron, sino discutir realmente. O sea, estos ejes y el problema de qué tan claros pueden ser, que es muy importante para la ciudadanía. Entonces, espero que nos volvamos a ver muy pronto y retomemos esta discusión. Y me disculpo por que tengamos que... Porque nos quedamos ahí. Ahorita nos quedamos. Muchas gracias. 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 Gracias.